Si has perdido el contacto con un familiar o un ser querido como consecuencia de conflictos armados, catástrofe, migración u otras situaciones de índole humanitaria, la Cruz Roja Dominicana puede ayudarte a restablecer el vínculo a través de su programa de restablecimiento del contacto familiar y la Red Mundial de Vínculos Familiares, que ofrecen los servicios de búsqueda, mensajes de Cruz Roja, llamadas a familiares, mensaje de emergencia para dominicanos que prestan servicio en la Armada de los Estados Unidos, EMERCON. El servicio es gratuito y confidencial. La información proporcionada solo será compartida con su consentimiento. Programa de restablecimiento de contacto entre familiares de Cruz Roja Dominicana.